En tablas, terminó el compromiso en la capital de la república entre América y equidad. Se quedaron con las ganas los hinchas de América en la capital de la república de tener una victoria del cuadro que dirige el profe Alexandre Guimaraes. Hay que decirlo, ¿no? Mejor un tiempo que el otro para este América. Hay una leve mejoría y por ahí podríamos pensar que mereció un poco más el equipo rojo en la capital de la república. De esto vamos a hablar en este video, así que acompáñenme. El aliento en los micrófonos, a Gabina llegó. Dirige Gabriel Orozco, Gabo. Esta información llega a ustedes gracias a OneFootball, una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Usted quiere enterarse de todas las noticias del fútbol mundial, de la América, de Cali. Hágalo con OneFootball, es muy fácil y es Disgra, gratis, como nos gusta a todos. Aquí en la descripción del video, usted puede encontrar OneFootball, el link que lo llevará directo a que haga su descarga gratuita y se entere de todo lo que tiene que ver con el mundo fútbol. Señores, tengo que decir que América una vez más consiguió un empate en esta League of the Play, que sigue invicto, que todavía no conoce la derrota, pero que de uno en uno va a ser bien complicado, bien difícil de que América llegue a posiciones privilegiadas en la tabla en este 2022. Tendrá que comenzar a sumar de a tres, sobre todo en condición de local, que todavía tiene un par de compromisos pendientes. La próxima fecha será ante Junior del local. Lo mejor de todo es que, con público, tiene ustedes ya la posibilidad de ir a comprar las boletas para acompañar al conjunto americano frente al equipo Tiburón en el Pascual. Tengo que decir que el primer tiempo fue bastante aburrido, bastante soso, poco lento, con una América que poco arriesgó, poco llegó con peligrosidad sobre el arco asegurador. Unos movimientos ya en la segunda mitad, en el entretiempo, un par de cambios que hace el profe Alejandro Guimaraes, sobre todo que comienza a darle un poco más de relevancia al sector derecho de América, al sector izquierdo de la equidad, y me parece que América mejora ostensiblemente en la segunda mitad. Un América distinto, mucho más dinámico en el segundo tiempo, que le permitió llegar en un par de ocasiones con peligrosidad al arco del equipo la equidad. Creo que América mereció un poco más por lo mostrado en el segundo tiempo, pese a que equidad en un par de aproximaciones llegó con peligrosidad al arco de Joel Graterol, llegó a inquietar el pórtico de América. Creo que el conjunto americano a lo largo de ese segundo tiempo se comportó mucho mejor, sobre todo en el tema ofensivo, que es lo que se le viene pidiendo. Le ha dado una identidad a América, o al América este proceso del profe Guimaraes, es reestructurar el tema defensivo. Hay que decirlo que América luce mucho mejor, está sacando el arco en cero, eso es bien importante para un equipo, hay que reconstruir desde atrás, pero profe Guimaraes, recuerda que también hay que comenzar a buscar las alternativas en la parte de adelante, porque América está sujeto a la genialidad de Gustavo Adrián Ramos, a una individualidad, y hay pocos jugadores que siguen sin aportar, el partido de Ailer Quiñones es de esos partidos para el olvido, como muchos otros que ha tenido con las camisetas de América, pero quiero destacar un jugador en particular que defensivamente hoy me parece que aportó, que mostró cosas interesantes, como es el jugador Vera por el sector izquierda. Me parece que hoy por la izquierda, Vera se comportó bien en recuperación, en quite, y por momentos en acompañamiento desde lo ofensivo. Creo que ahí encontró un buen elemento. Iago Falke seguramente tuvo muy poco, 9 o 10 minutos en el terreno de juego, lo importante es su regreso, se nota la falta de ritmo, por allí alcanzó a ser un pase importante a Ratón Quiñones, pero seguramente con el paso del tiempo, con la toma de confianza y de minutos, podría llegar a ser ese hombre que está necesitando a América en ese sector de la cancha. Yo diría que el punto es bueno para América, porque no se pierde, sigue invicto, es una plaza complicada, siempre va a ser complicado Bogotá, desde lo físico me gustó el equipo, porque nunca se quedó, siempre estuvo, siempre peleó, siempre luchó, quedó faltando obviamente como siempre 5 centavos para el peso, faltó el gol para la victoria de América, pero no todo es malo, dentro de todo se puede rescatar que América sigue invicto, que viene el partido frente a Tético Junior en el Pascual, que hay que abarrotar la cancha del estadio en San Fernando, y que por supuesto la gente tiene que seguir acompañando al equipo que dirige el profe Alexander Guimaraes. Señores, señores, lo importante es acompañar para que América comience a sumar de a tres, esto será lo esencial en la cancha del estadio olímpico Pascual Guerrero, que regrese la gente, que regrese el ambiente en las tribunas. ¿Creen ustedes que le alcanza a este América para ganarle a Atlético Junior en condición de local? Lo que han visto en los últimos dos Juegos de América, ¿creen que podría darle un plus, un aire, para que el equipo del profe Guimaraes salga victorioso en condición de local ante Atlético Junior? ¿Qué dicen ustedes? Los leo aquí en la cajita de comentarios, díganme si creen que este América le va a alcanzar para sacar la cara ante Junior. Los voy a leer en la caja de comentarios, muchas gracias por estar siempre con los micrófonos de América en la Red.